Y ahora vamos a hablar de un tema que ustedes nos han estado preguntando mucho y tiene que ver con el tema de la vacunación, de las diferentes marcas, al menos las marcas de las vacunas que ya han llegado a México. Algunos dicen que unas son más eficaces que otras, pero ¿en qué nos basamos cuando decimos eficacia? ¿En qué nos basamos? ¿Con qué argumentos decimos que una vacuna puede ser mejor que otra? ¿Y en qué sentido también lo podemos decir? Para que nos hable al respecto, tenemos como siempre una voz calificada y le agradezco muchísimo que nos tome a la entrevista, a la distancia, a Alfredo Torres, él es doctor en ciencia, especialista en enfermedades infecciosas. Bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Contenta de saludarlo, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de platicar con nosotros. Hablar de eso, de la efectividad de las vacunas, ¿cómo podemos decir que se mide la efectividad de las vacunas? Por un lado, y por el otro, si las marcas, las diferentes marcas, por ejemplo, las que tenemos en México, Pfizer, Sputnik, CanSino, AstraZeneca, se miden de la misma manera. Todas las vacunas que han llegado a México, especialmente las cinco que se están circulando en el territorio mexicano, dos chinas, una rusa, una americana belga y la otra británica, pasaron por estudios clínicos de fase uno, dos y tres, que significa que se probaron en voluntarios humanos para ver si esas personas, después de recibir la vacuna, todavía se podían infectar del virus. Esto se hace en comparación con un grupo de personas que no se vacunan y que también se les da seguimiento para ver si se infectan o no se infectan del virus de forma natural. Una vez que se tienen esos datos, se saca el porcentaje de personas que se infectaron no vacunadas contra el número de personas que se vacunaron y así se conoce la efectividad de las vacunas. Las cinco vacunas que llegaron a México tienen por arriba del 65% de efectividad, que significa que la probabilidad de enfermarse es menor cuando se vacuna que cuando no se vacuna uno. Y la otra cosa importante que hay que llevar a tus radioscuchas, telescuchas, es que estas vacunas, una vez que se aplican, previenen de infectarse de la enfermedad grave, o padecer la enfermedad grave. Eso es lo más importante de todo. En este sentido, doctor, ¿no tendría que haber una preocupación entre la población por haber recibido una u otra marca de vacuna? Lo más importante en este momento es, si tiene uno la oportunidad de vacunarse, es vacunarse no importando de qué vacuna se le ponga a uno. Vuelvo a insistir, estas cinco vacunas, aunque el porcentaje de efectividad es diferente, y eso es lo que la gente está preocupada, lo que la gente debe entender es que todas estas vacunas previenen contra la enfermedad grave y previene contra la muerte. El secretario de Salud del Estado en esta semana indicó que las personas que están hospitalizadas o que están padeciendo enfermedad grave, todas las personas que están entrando a los hospitales son personas no vacunadas. Entonces, eso te está indicando que las personas que tuvieron la oportunidad de vacunarse o quisieron vacunarse están evitando ser hospitalizadas. ¿Cuál sería el fenómeno, doctor, que hay detrás? Sabemos que hay mucha desinformación, de repente mucho miedo por el cual la gente está tomando la decisión de no vacunarse. Algunos dicen, seguimos en la fase 3 o algunas vacunas de las 5 que ya están en México, por ejemplo, la CanSino continúa con su fase 3, ¿no? Pero si explicamos la fase 3, pues la fase 3 es una fase muy avanzada que sería prácticamente la última y las vacunas que se están aplicando en la fase 3 son las vacunas que se aplicarían aún después de que se termine esta fase, ¿no? Claro. Hay que aclarar varias cosas de lo que comentas. Primero, todas las vacunas ya pasaron la fase 3. La fase 1 se prueba en decenas de personas, la fase 2 en centenas de personas y la fase 3 se prueba en miles de personas. Todas las vacunas que llegaron a México terminaron su fase 3. Yo soy miembro del Comité Nacional que evalúa las vacunas que llegan a México y dar recomendaciones al gobierno federal para decidir cuál vacuna se va a comprar y se va a empezar a distribuir en el país. Todas las vacunas, todo el material que nosotros revisamos fue de la fase 3 y todas dieron información adecuada del que la fase 3 funcionó. Ahora, la gente confunde que estas vacunas tienen aprobación de emergencia y eso significa que están en fase experimental. Eso es totalmente equivocado. Fase de emergencia o aprobación de emergencia significa que estas vacunas no se pueden comercializar para evitar que haya mercado negro. Entonces, lo que se está tratando de hacer es que haya distribución a través de una forma, en este caso, la entidad federal es la que está distribuyendo las vacunas. También la gente tiene que entender que México no produce vacunas. Entonces, México está a la disposición de las farmacéuticas que le quieran vender la vacuna. Entonces, por eso hay cinco vacunas diferentes en vez de solamente comprar una de una empresa específica. Eso es lo que la gente tiene que entender. Adelante. Puntualizando, ya todas las vacunas, las cinco vacunas que tenemos en México, que son la Pfizer, la Sputnik, Sinovac, Ancino y AstraZeneca, concluyeron su fase 3, fueron probadas en miles de personas, son seguras y eficaces. Hay algunos estudios, le comento porque yo soy parte del estudio de Cancino que realizó algunos cientos de pruebas en Puebla, que continúan los estudios. Continúan los estudios en el sentido de que te siguen checando la evolución, a lo mejor para conocer cómo vas de anticuerpos, para conocer los casos probables de acuerdo al porcentaje de reinfecciones, pero continúan los estudios, pero más bien son complementarios. Lo que se sigue estudiando es complementario, las fases están terminadas y las vacunas son 100% seguras. Exacto. Primero, felicidades por ser voluntaria. Yo también soy voluntario de la vacuna de Pfizer y yo soy voluntario por dos años. ¿Qué significa eso? Que van a dar seguimiento después de que me pusieron la vacuna, qué es lo que va a pasar en dos años en mi cuerpo. Si voy a tener anticuerpos, si esos anticuerpos van a durar. Y otra de las preguntas que mucha gente hace es cuánto tiempo va a durar la protección. Mucha gente pensaba que dura seis meses, que dura ocho meses y que se va a acabar y hay que vacunarnos de nuevo. Hasta el momento, en el tiempo que vamos de voluntarios, casi es ya un año, la gran mayoría de la gente, dependiendo de la vacuna, sigue teniendo protección en su sangre, en sus anticuerpos que están circulando. Entonces, por lo menos las vacunas están dando protección al menos de un año. Y eso es una buena información. Cuando uno termina de ser voluntario en estos estudios, entonces se saca todos los datos y se ve si los anticuerpos que se produjeron siguen dando protección después de un tiempo largo. La autoridad que tendría que determinar si una vacuna es segura o no, a nivel nacional, tendría que ser la Cofepris. Porque de repente algunos dicen, la Cofepris la autorizó, pero Estados Unidos no la autorizó. Bueno, pues Estados Unidos tiene otros intereses, tiene sus farmacéuticas junto, digamos. De hecho, no está utilizando de repente vacunas extranjeras. Entonces, no deberíamos guiarnos por eso, deberíamos guiarnos por la autoridad mexicana, que ellos son los que definen y analizan que las vacunas que están llegando son seguras. Así es. Cada país tiene una entidad regulatoria de salud que evalúa la información, como te había comentado, que proveen las empresas farmacéuticas de todas sus fases de investigación y se hace la decisión dentro del país para ver si se puede aprobar o no se puede aprobar. Como tú lo comentaste, que eres voluntaria, algunas vacunas que están en el país decidieron hacer un estudio fase 3 extendido en México para ver si esa vacuna funcionaba en la población mexicana. No es lo mismo probar una vacuna en la población china que probarla en la mexicana que tiene una genética diferente. Entonces, por eso se prueban a veces algunas de estas vacunas en los países donde se van a aplicar. Ahora, acerca de la aprobación, cada país dicta las condiciones regulatorias que tienen para probar una vacuna. Eso es algo muy importante que se debe saber. Hay países donde las vacunas que no están aprobadas ha habido el rumor y está pasando que no van a dejar entrar a las personas que recibieron tal o cual vacuna que no está aprobada en su país. Entonces, eso va a ser una cosa que se tiene que resolver más adelante. Pero por el momento hay que vacunarse, no importando qué vacunáis. Doctor, hemos visto lamentablemente que ha subido el número de contagios a nivel nacional, en Puebla nos hemos mantenido, pero a nivel nacional y sobre todo en la Ciudad de México y en algunos estados del norte ha subido mucho el número de contagios en un 22% en términos generales. Esos estados ya están tomando nuevamente restricciones porque están hablando de una tercera ola. Una tercera ola de la que prácticamente el resto del mundo no se habría salvado. ¿Qué factores podrían ayudarnos a mitigar esta tercera ola en México o qué tendríamos a favor nosotros para que no vivamos una tercera ola como la que vivieron los europeos? Mira, hay varios factores aquí. La población normalmente para poderse salir a la calle y reactivar la economía tiene que empezar a tener vida normal en ciertos aspectos. Entonces México se regula con un semáforo que se ha creado y en muchos lugares ese semáforo está en verde. ¿Qué significa que esté en verde? Que se reactivan las actividades normales pero eso no significa que las personas pueden dejar de tener cuidados sanitarios que están establecidos como usar la mascarilla, el distanciamiento social, evitar grupos muy grandes, reuniones muy grandes de personas. Eso porque la única forma de combatir la infección que se conoce a nivel mundial actualmente es la vacunación. Y en realidad México solamente lleva 30% de la población vacunada. Entonces si te pones a pensar y tienes un número de 100 personas, solamente 30 de ellas están vacunadas, 70 de ellas no están vacunadas. Entonces si el virus está circulando en la población, tiene 70 personas que puede infectar y 30 que no puede infectar. Entonces mucha gente habla también de la protección de rebaño, que significa que cuando hay un porcentaje alto de personas vacunadas, esto evitaría que se pudiera contagiar y disminuye la probabilidad de que se infecten con el virus. Entonces una protección de rebaño sería lo contrario, que hubiera 70 personas vacunadas y 30 de ellas no vacunadas. Entonces hay menos probabilidad de que el virus pueda infectar esas 30 personas y si hubiera 70 personas no vacunadas. Entonces es importante que hasta que no se alcance ese nivel alto de vacunación, las personas no bajen la guardia. Totalmente, doctor. Por último quisiera preguntarle de manera muy rápida, yo sé que algunas son muy nuevas en México, hay muy pocos casos, pero la gente también pregunta mucho acerca de las nuevas variantes y de las vacunas y su efectividad ante estas nuevas variantes. Es un caso preocupante a la velocidad a la que una variante que estamos siguiendo a nivel mundial se está transmitiendo y esto le llaman una variante delta. Mucha gente quizá la conoce porque fue la primera variante que se descubrió en el país de la India y después le asignaron la letra delta para manejos de la epidemia. Pero básicamente lo que es es un virus que ha mutado, que tiene la capacidad de transmitirse más fácilmente y lo que se está observando es que este virus infecta más frecuentemente a los jóvenes aunque no padezcan enfermedad grave ellos van a ser portadores y van a transmitir la infección más rápido a las personas. Ya ha habido diferentes estados del país especialmente en el sur y en el norte del país donde se ha detectado la variante delta especialmente en áreas turísticas y obviamente si la gente empieza a movilizarse de un lugar a otro es mucho más fácil infectarse de la variante delta y traerla a la ciudad de Puebla. Entonces hay que estar muy cuidadosos de ese aspecto. Vuelvo a insistir mientras no se alcance un porcentaje alto de vacunación hay un riesgo muy grave que esta variante pueda empezar a afectar. Ahora acerca de las vacunas hasta donde se sabe algunas de estas vacunas todavía son efectivas contra la variante delta no tienen ese porcentaje de efectividad tan alto como se había descrito tienen un porcentaje de efectividad más bajo contra la variante pero siguen evitando la enfermedad grave. Entonces vuelvo a insistir la vacunación es la única forma de protegernos. Pues muchísimas gracias doctor con esta frase que usted cierra me gustaría despedir la entrevista la vacunación es nuestra herramienta la única forma que tenemos de protegernos y de evitar esta tercera ola y más daños más de los que ya nos ha generado esta pandemia le agradezco mucho su tiempo que comparta esta información con nosotros y le mando un abrazo muy grande. Igualmente un abrazo saludos. Pues a vacunarse ya nos quedó clarísimo ya todas terminaron su fase 3 todas son seguras los países tienen diferentes esquemas para autorizar o no autorizar sus vacunas el nuestro es la COFEPRIS la población es diferente los intereses son diferentes todas son seguras hay que parar esto hay que vacunarnos.